Dadme señora, dadme una hoja del aureolibro, donde se ve en el blanco lirio la dalia roja, que a vuestro paso galán arroja pródigo el hijo de Borinquén. Dejad os ruego, dejad que en ella mi tosca mano grave también una amapola, que inculta y bella sobre los campos carmín destella y adorna el suelo de Borinquén. A la lisonja mi humor esquivo no brinda flores que aroma den. Yo en mis jardines no las cultivo, que soy señora, franco y altivo como buen hijo de Borinquén. Yo, al ofreceros la flor silvestre que el prado alegra con otras cien, quiero que ufana su gala muestre, quiero que brille la flor campestre junto a esas otras de Borinquén. Quizá os aleje de estos lugares de la fortuna feliz vaivén, quizá mañana crucéis los mares llevando en ramos a otros hogares las cultas flores de Borinquén. Por eso quiero que si algún día os hablan ellas de nuestro Edén, si allá os lo pinta su lozanía, miréis entonces esta flor mía, imagen pura de Borinquén. Si en su corola no veis primores, si su ancho seno no aroma bien, podrá deciros con sus colores cómo, señora, cómo da flores el fértil campo de Borinquén. No por agreste, por inodora sufra la pobre vuestro desdén, muestra expresiva de inculta flora. Tomadla, os ruego, tomad señora, la flor silvestre de Borinquén.